Un ratito, ya vengo. ¿Vas al bañito? Un truquito. Levantas la tapa del tanque y jalas. Ok. Por si acá, el frío es el caliente y el caliente es el frío. Giras, levantas y jalas. Olvídate de los truquitos con los productos de las mejores marcas de Promart. Llévate un cupón de descuento y aprovecha las ofertas en nuestras marcas auspiciadoras. Encuéntralos en nuestras tiendas y en promart.pe. ¡Gracias!